Oye, vamos ahora con Galilea Montijo y resulta que ella cuenta a través de su programa. Resulta que al parecer todo lo que dice dentro de la emisión de Netas Divinas, porque hay que recordar que ese programa en gran parte lo que lo que gusta es la dinámica entre ellas, las conductoras y cómo empiezan a sacar anécdotas y cómo empiezan a decir cosas que desconocíamos. No, Galilea revela que los compañeros de su hijo usan sus declaraciones en Netas Divinas para atacarlo. Esa es la declaración que dio. Dice, o luego de presentar una nota en la que Elizabeth Álvarez confesó estar preparada para el momento en que sus retoños frutos de su relación con Jorge Salinas tengan acceso a las redes sociales y descubran las polémicas que han protagonizado sus famosos padres. Galilea Montijo reveló o los mismos compañeros. Fíjate que con Mateo me ha pasado que llegan a sacar de contexto, por ejemplo, cosas que digo que bromeo o que contamos en Netas Divinas. Un programa que es nocturno, que es para adultos, lo sacan de contexto. Si llegan a herir y llega a doler, entonces ya no sabes si seguir trabajando o no, declaró Galilea Montijo. No obstante, Andrea Legarreta le dijo lo mejor es que al final los hijos tienen que tener la certeza de quién es su mamá, quién es su papá, lo que valen. Ellos lo que ven y es lo que viven en casa. Pero pues mira, parece que el hijo de Galilea, que ha sido muy cuestionada Galilea, ¿no? De que, por ejemplo, en esta Semana Santa, de que por qué no estaba con el hijo, que por qué se fue mejor a pasear con la nueva pareja, que al hijo lo tiene ya abandonado en Acapulco. Eso es lo que dice la gente en redes sociales y es lo que le cuestionan a Galilea Montijo. Pero pues al parecer, pues también esto ha afectado un poco la relación entre ambos, ¿no? Entre Galilea y su chamaco, por lo que entendemos y por lo que ella explicó, pues él a través de estar en la escuela recibe ataques, pues por culpa del trabajo de su mamá. Pues sí, el precio de estar, de tener una mamá famosa, ¿no? Supongo que sí le gritan muchas cosas al hijo y pues no debe ser nada agradable para él. Correcto. Y mira, hablando de Galilea, ¿sabes? ¿Te acuerdas de Olga? Todos queremos ver a Olga. Olga Briskin, claro, vive en las venas. Claro, exacto. Que por cierto, fíjate que siempre se me ha hecho muy simpática a mí cuando la entrevistan porque no tiene filtro. Y siempre dice lo que piensa. Y entonces fue entrevistada y le preguntaron sobre estos nexos, sobre Galilea, que ha sido la más señalada en los libros de Anabel Hernández, ¿no? Galilea, yo creo que Galilea, Ninel y Sergio Mayer son los más mencionados en los libros de Anabel sobre su relación con gente del narco, ¿no? Y entonces mira lo que dijo Olga, que me parece interesantísimo lo que dice. Vamos a escucharla. ¿Qué opinas ahora? No sé si has escuchado este nuevo libro que hay de el narco y sus mujeres en donde se revelan nombres como Galilea Montijo, como las lavanderas que tuvieron amoríos con un capo de las drogas. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Tú tuviste algún tipo de, este tipo de experiencia? Que digo, con todo respeto, yo no conozco a Anabel Hernández, pero sí, si ella va a revelar todos los queberes y amoríos que han tenido todos los artistas de todas las épocas, se le escaparon bastantes. Yo creo que no es justo sin que yo defienda lo indefendible, que solamente haga énfasis en Galilea y en la otra persona, no me acuerdo quién es, pero mis amores, todos venimos del pecado, todos venimos de allá, de la inmundicia. Pero qué bueno que se le zafaron dos que tres nombres, porque si los pusiera todos tendría que hacer cincuenta volúmenes. A ti te daría. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, Olga? Te digo que es muy simpática, porque dice, bueno, pues se le escaparon muchos nombres y esto da para muchísimo. Piquex se extiende, como dicen. La enciclopedia británica le queda corta, ¿no? A Anabel Hernández, con todos los que dice Olga que deberían de estar en sus libros, o volumen uno, volumen dos, volumen tres. Sí, porque Anabel como que se ha clavado mucho en los mismos personajes, son unos cuantos, no, no es una lista enorme, larguísima, pero la verdad, como dice Olga, pues se dicen tantas cosas de tanta gente que no acabaría, ¿no, Anabel? Anabel, en subrayar esto. Además, Olga ha sido de las que más ha aceptado también sus pecados, ¿no? Ha aceptado sus excesos y sus momentos de locura que ha llegado a vivir a lo largo de su historia. En los tiempos de Olga no eran los narcos, eran los políticos los que las tenían con todos los privilegios que se le adjudican a Galileano, joyas, casas, autos, propiedades, y eran pues los políticos, la corrupción a todo lo que daba López Portillo, todos estos personajes negros de la historia de México, de la historia reciente. Y utilizar el cuerpo como cheque al portador también, ¿no? Es decir, por ejemplo, Yuri acaba de contar que el día que fue a la oficina de un ejecutivo de Televisa, ahí estaban unas vedettes muy famosas con un ejecutivo y divirtiéndose, y pues obviamente te digo, utilizando el cuerpo como cheque, ¿no? Como a cambio, moneda de cambio, ¿no? En este caso. Y pues obviamente Olga vivió esa etapa de México, de ese México de los centros nocturnos donde iban justamente empresarios, ejecutivos, políticos, narcos, o lo que fuera, que llegaban, se sentaban y decían, ¿cuánto me cuesta, no? ¿Cuánto me cuesta esa mujer para que yo la pueda? Yo compro a esa mujer como la novela. Pues sí, y algunas, o sea, se llegaron a casar con expresidentes, ¿no? Pues es que Lynn May siempre ha dicho que ella anduvo con un presidente, lo viene cantando como desde hace 20 años, pero nomás no suelta el nombre, todo el mundo va a ver con quién, con quién. Bueno, pues es fácil adivinar, ¿no? Pues en sus tiempos de éxito estaba Luis Echeverría, o López Portillo, o Miguel de la Madrid. Exacto. O es uno de esos tres que le tocaron. Sí, los que le tocaron en sus tiempos de belleza, ¿no? De que era la gran vedete. A lo mejor todavía Carlos Salinas de Gortari, pero pues él dicen que anduvo con Adela Noriega, entonces lo veo difícil. Felipe Rubio nos manda súper chat. Cinco dólares. Hola, Felipín, ¿cómo estás? Hola. Hola. Oye, teníamos un saludo de cumpleaños que se nos fue el jueves pasado. Mil disculpas porque era un saludo muy especial. Tú tienes el nombre. Alma Padilla Zamora. Hoy es su cumple, o sea, el jueves. Y bueno, pues muchas felicidades atrasadas, Almita Padilla Zamora. Sí, nos pasó el mensaje, el oyuki de la nutrición, pero se nos traspapeló y pues aparte tanta transmisión y se nos fue el rollo. Mil disculpas, pero mira, feliz cumpleaños atrasado. De todos modos estás en tus cincuenta y tantos días de recibir a papacho, como de que no. Así que te mandamos un abrazo enorme. Gracias por vernos. Gracias por ser nuestra seguidora y pues feliz cumpleaños de todos modos. A Piper de Chuyú, Almita, que los cumple feliz atrasaditos, pero todavía se van. Oye, Jesús, ¿y cuál es la encuesta de hoy? Ah, está bien fácil. ¿Te cae bien o te cae mal? Alfredo Adame, ¿cómo crees? 30% dice que le cae bien, 70% le cae de la patada al Alfredo Adame. ¿Cómo ves? Más de 2,800 votos. Casi 3,000 votos. Eso no le va a gustar a Alfredo Adame, ¿eh? Eso no le va a gustar. Bueno, pues entre todo lo que no le va a gustar de los últimos días desde que salió de la casa. Entre ello la salida de la casa de los famosos, ¿no? Que sigue diciendo que fue un error, o sea. Fue fraude. Que la gente lo quiere, que la gente lo ama. Sí, en Adamelandia. Pues sí, vive en su universo, porque en realidad pues era muy obvio, las encuestas arrojaban otros datos, ¿no? Así que tenemos otros datos. Ok, bueno, esa fue la encuesta. Y se siente. ¿Qué tal? A ver qué dice la gente, porque estoy tratando de poner la otra transmisión y como que está fallando, espérate. López Portillo dice, Juanito Ríos con Doña Carmen, que dicen que la sacó de antro y luego le siguió con Sacha Montenegro. No, la historia dice otra cosa, mi Juanito. Doña Carmen fue su novia de juventud, yo me aventé toda la biografía. Ok. Ya lo tengo, ya tengo la siguiente transmisión, explotaron contra Blanca Soto, todos los detalles de que es insoportable, lo ponemos aquí en la pantalla, los de Facebook vuelvan a entrar y regresamos en un momento más. Vámonos.